Pecado y mentira de la mano. Tan buenas amigas ellas, tan resueltas acompañándose a todas partes. Mentira y no todo es mentira, porque a veces son sólo pequeños errores de cálculo, leves distancias semánticas. Mentira por omisión y no del todo mentira. Faltas, espacios en blanco, paréntesis casi imperceptibles o desiertos de información inabarcables. Mentiras acomodadas con hueco propio en el sillón, tirándose pedos, cambiando el canal del televisor. Mentiras por vergüenza y no son tampoco verdades, pero tampoco son grandes mentiras. Carencias y afectos violentados, olvidadas las verdades y las enjundias. Por dentro hiel y carbón, por fuera ungido en patraña. Dulces alelíes de las ventanas, marchitos de trola. Mentiras que son hermosas milongas. Mentiras a coro afligidas. Embustes por alegrías. Lamento falso, pero en bello procedimiento. Bolas metidas a compás. Enredos y filigranas. Cuentos chinos. Espantapájaros.